El ferrocarril que unía Murcia y Caravaca de la Cruz se ha convertido en la Vía Verde del Noroeste. Por aquí, andando en bicicleta, pasan muchas personas. En 2013, más de un millón. Un recorrido de 78 kilómetros en contacto con la naturaleza que pasa por nueve municipios de la región y que cuenta con nueve albergues. Variedad de paisajes, la Vía Verde del Noroeste recorre huerta, montaña y bosque mediterráneo. Un tramo que nosotros hemos hecho y casi sin darnos cuenta. De todas partes de España e incluso de fuera del país, muchos se animan a pasear por este camino que antes hacía el tren. Yo soy de lejos, estoy aquí unos días en Murcia y he acabado de empezarlo, he hecho una caravaca aquí muy poquito. Está muy bien, es una vía que está despejada, no hay coches, no hay el único tránsito, bicicleta y peatones y está muy bien. Es una vía que está muy bien, llega hasta Cejín, pasa de Cejín, me parece que a Abulla y a Mula, la vía es muy bien. La antigua estación de trenes de Caravaca de la Cruz, ahora convertida en albergue, puede ser el principio o el final de la Vía Verde del Noroeste. Un recorrido de 78 kilómetros que en 2013 realizaron más de un millón de personas. Andando en bicicleta, este antiguo tramo de ferrocarril muestra la riqueza natural de la zona, a su paso por nueve municipios de la región de Murcia. La arrastramos desde Murcia con la huerta de Murcia, pasamos por una zona muy árida que son los vallan, conocidos como tierras malas de la zona de Mula, Campos de Río y Albudeite. Y llegamos a la zona del noroeste de Pinares, como es entre Bullas, Cejín y Caravaca de la Cruz. Entonces tenemos ese contraste que es lo que más busca el viandante, el usuario y sobre todo lo que más disfruta. Estas vías pasan muy cerca de las poblaciones, por lo que su uso es también muy cómodo para los vecinos. Además, en su camino, nueve albergues, seis de ellos antiguas estaciones de trenes reformadas, pero manteniendo la fachada original, otro bioclimático y otros dos ubicados en paisajes naturales. Son maravillas que nos encontramos por el camino. En lo que va de año, 3.000 personas se han reservado para hacer aquí una parada y descansar, instalaciones nuevas a un precio muy reducido. Pues este año, con respecto al año pasado, que fue un poco el año de comienzo, lo que va de año, estos tres meses, la verdad es que se han duplicado, incluso en algún albergue triplicado, lo que son las visitas. Tanto de peregrinos como de gente que viene a pasar el fin de semana para hacer cualquier actividad, grupos de scout, familiares. La verdad es que este año se nota que va bastante mejor los albergues. La gente los conoce más, el boca a boca hace mucho, las instalaciones les gustan mucho, los precios también son atractivos, un poquito de todo. La vía verde vertebra la región de Murcia y genera trabajo, ya que entre el mantenimiento y los albergues se generan 13 puestos fijos. Ahora la vista está puesta en otros dos proyectos, la recuperación del antiguo trazado que une Cartagena con Totana, con un enlace en La Pinilla, Mazarrón y la vía verde que enlaza Cieza con Jumilla, Yecla y la Comunidad Valenciana. Son proyectos que ya estamos trabajando en ellos, esperemos que más pronto que tarde podamos recuperarlos y estamos a través del gobierno regional con fondos europeos también intentando conseguirlos. Y por parte del ministerio también tienen los proyectos y vamos a hacer todo lo posible para recuperar esa vía. Tendríamos ya toda la región de Murcia comunicada por vía verde desde norte, sueste y oeste. De esta forma toda la región de Murcia estaría conectada por caminos como este, en los que se respira naturaleza.